En mi tierra extremeña tengo un nido de amores entre encinas bizarras y castaños y rubles donde el pájaro quiere que una pájara venga para ser soberano de mi casa la briega Yo vital le agradezco sus palabras amables pero siento de tener que su ojal llega tarde Tengo amores antiguos que es útil que aguarde Cuanto más me atormentan más sabrosos me saben Y yo señorita no soy ladrón de amores que envidio con tristeza a la suerte de otros hombres Y yo espero a ti era por un querer tanto Al viento de críos y no quisiera amar Una esperanza me alumbra al fin Una esperanza me alumbra a la ilusión de pensar en ti Mejores días aguardaré Y entonces a cantarle mis anhelos Con rústicos alardes yo vendré Un trazo de mis montes Relicario de mis sueños De la feria de Trujillo Te he traído un aderezo Te he traído un aderezo Como pide la persona De corales y de perlas Lo mismito que tu boca Y yo no te hace Sería de sus montes Si muero de brindando Debo ir a tus amores Y es que la quiero Con querer tan ando También yo no quería Si no quisiera otra No hay esperanza Para este amor Y usted perdone mi obstinación Luisa Fernando Adiós Vida Los hombres de mi tierra cuando quieren No pierden la esperanza de triunfar Oh, mantaraza de mis montes, amapora de mis frigos, relicario de mis sueños, manantial de mi cariño. Para un río de despedes, tenga un puente de esperanzas.